Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esa situación que nubla la razón Sin permitir pensar en qué ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Un drama singular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Si yo te amo, si yo te amo Tus daños de rubí, si no poderme decir Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y aunque estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desagerar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para robarnos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí Tus labios de rubí Tus labios de rubí, Noel Tus labios de bruca, Kubernetes Tus labios de rubí,iss Tus labios de rubí, tus labios de rubí en un camino Gracias por ver el video.